Tú me podrás negar la luz de tu mirada, también podrás negarme ese calor que ayer me diste, pero jamás impedeas que aún te ame como ayer y que al oír tu nombre sin querer te duela el corazón. Lucha Reyes, la morena de oro, tiene una historia súper particular, no sé por dónde comenzar realmente con ella, pero yo siempre pido que vean el video y escuchen la canción de Una carta al cielo. Cuya versión es cinematográfica y la performance en vivo de esta canción te deja sin aliento. Lucha Reyes tuvo, a pesar del talento que ella gozaba, tuvo una vida con muchas dificultades, y a Lucha Reyes muchas veces la fastidiaban o la tildaban por ser fea, de alguna forma. Sin embargo, ante cualquier condición, como te digo, Lucha Reyes ha sido de las cantantes criollas más exitosas. Y tanto es así que hay otro video también que yo recomiendo mucho ver. Hace un año que yo tuve una ilusión Porque ella tiene una homónima, Lucha Reyes, que era una cantante muy mexicana, muy conocida, y hay un video con este artista top mexicano, donde invita en vivo en un concierto a cantar a Lucha Reyes, una canción mexicana, y las personas pensaban que se trataba de Lucha Reyes de México, y sale este personaje, pues este... moreno, y se mete en un dueto. Lo pagaste con traiciones, hoy te quedan solo crueles decepciones, pero anda ingrata, como pagas, otro así te pagará. Todo lo magnífico que tenía ella, dentro de su carácter y como cantante, lo lidiaba el día a día con los avatares de su realidad. Tuvo un matrimonio bastante difícil, que fue proseguido por una serie de complicaciones de salud, y es por eso que ella muere relativamente joven, y realmente no se logra ver la real dimensión que ella hubiese podido tener. Pero regresa, para llenar el vacío, que dejaste al irte regresa, regresa aunque sea para despedirte, no dejes que vuela sin decirte adiós.